Sean todos bienvenidos a esta primera noche de 5 que nos quedan de spoilers de Jujutsu Kaisen. El capítulo 267 ha llegado y hay que desmentir que los spoilers de Utahime o Urahime, déjame en los comentarios, como le dices, con Hakari Senando y el de Yuta y Yuji después de 8 años son totalmente falsos. Mucho cuidado, son falsos, pero han llegado los reales. Lo primero que tenemos es esta portadaza de la Shonen Jump conmemorando al gallo Yuji Itadori, aunque lo que me preocupa es el primer vistazo a la portada del volumen 28 protagonizada por Yuta Okotsu. Y es que si recordamos a los protagonistas de las portadas anteriores, el gran Takaba y el genio Satoru Goyo, pues nos encontramos con que están muertos, desvividos, moridos por el mismísimo Sukuna que protagoniza la portada del volumen 25. Por lo tanto, ¿esto podría significar que Okotsu ha perdido la vida? Y otra bomba fue el regreso de Novara sosteniendo a un perrito coloreado por Jeje y también en el manga. El capítulo inicia con una situación muy extraña, Yuta en el cuerpo del profe Goyo y Goyo en el cuerpo de Yuta. Así se desarrolla esta conversación acerca de la técnica de utilizar a Kenyaku. En lo personal me recordó bastante al capitán Gimiu y su habilidad de cambiar de cuerpos, pues algo así ha ocurrido entre ambos, profe y alumno, los cuales están entrenando el cambio de cuerpo previamente a lo que ocurrió en el área deshabitada de Shinjuku. Acá donde se revela la resonancia del dedo con el que terminamos el capítulo anterior, ya que Yuta le pide al profe Goyo que le otorgue el último dedo de su cuna para que Rika se lo coma y pueda copiar la técnica maldita de santuario del rey de las maldiciones. Sin embargo, Goyo rechaza esta petición de una. Goyo le explica a su alumno que aunque utilice el dedo de su cuna cumpliendo el requisito para copiar su técnica, aún no es lo suficiente para analizar toda la información de la técnica maldita, a lo que Yuta menciona que tiene mucha razón, ya que también ocurre lo mismo con el discurso maldito de Inumaki, acerca de cómo él lo utiliza y lo ocupa. Cuando apareció Ángel hace unos cuantos capítulos, justo hablaba Okotsu de la diferencia que hay entre robar una técnica y pedir la prestada del usuario original, como lo había hecho con la técnica del discurso maldito de Inumaki y la escalera de Hokop, que él estaba lanzando la propia Ángel en contra de su cuna, escalera que terminaría escalando el propio Ryomen, en una escena bastante irónica. Sin embargo, acá se plantea otra vez lo que necesita Yuta para copiar las técnicas. Yuta explica lo siguiente, el requisito mínimo para copiar la técnica maldita es que Rika consuma una parte del cuerpo del sujeto, como lo hizo con Kenyaku. La cantidad y qué parte del cuerpo debe consumirse depende de lo que se está copiando y la cantidad de veces que lo usará. Por lo tanto, esta parece una primera pista de lo que ocurrirá con Okotsu y haber copiado la técnica de Kenyaku, ya que se ha comido totalmente el cuerpo de Kenyaku, o bueno, el cerebro de Kenyaku, para utilizar esta técnica al traspasar el cuerpo a Satoru Goyo. Así que es importante, es una pista importante. Yuta continúa explicando cómo funciona el copiar de Rika a lo que ya le había mencionado antes a Ángel en las siguientes 3-4 páginas, mencionando lo siguiente, que para copiar una técnica maldita fuerte necesita absorber, comerse, ingerir partes del cuerpo del propio hechicero para poder copiarlos. Así que para poder manipular el cuerpo de Goyo tendría que haberse comido a su Sensei, así como Shingeki no Kyojin, que comiéndose literalmente las hijas de Ymir el cuerpo de su mamá, algo así tendría que hacer Okotsu, lo cual me llama la atención. Acá también menciona que puede utilizar un voto vinculante para limitar el requisito si se trata de una parte fundamental o esencial para el hechicero. Sin embargo, esto trae consigo bastantes desventajas y sinceramente se ve bastante complicado. Es así como Yuta nos explica cómo ha obtenido las 5 técnicas que utiliza en su dominio Amor Mutuo y Verdadero o utilizó contra su cuna en el capítulo 250. Él ha ingerido partes del propio Inumaki para manipular el discurso maldito, lo cual me llama la atención y pues voy a explicar un poco este punto. Si recuerdan la película del volumen 0, una de las mejores escenas, es cuando están en el centro comercial y aparece tanto el discurso maldito como un prototipo de lo que será la escalera de Jacob. Como puedes ver, acá se les cae varias veces una técnica similar a la de Ángel, personaje que no existía para Jujutsu Kaisen 0 ni para Jujutsu Kaisen Sousen. Así que sí, Yuta se comió parte del brazo, el bracito que le falta a Lojuelas de Bonito, al Ay Salmón, al Okaka, por lo que tenemos como un regreso de más personajes a través de Yuta. Lo mismo ocurre con la escalera de Jacob, como ya habíamos mencionado, con la caja torácica de Charles para poder manipular lo que es esta técnica como manga de poder ver el futuro que utilizó contra su cuna. Acá retomamos el regreso de Aoi Todo y la resonancia, lo cual se le mantuvo en secreto a Yuji como ya hemos visto, ya que Yuta era consciente de esta conexión que tenía el cuerpo de Itadori con el del Rey de las Maldiciones al haber sido el contenedor. Acá se le revela a Yuji que el profe Goyo ya confirmó con sus seis ojos que todo su cuerpo está repleto de la energía maldita de su cuna. Así cerramos este flashback con el plan secreto de Okotsu. No te desesperes, que yo también me desespero un poquito, pero todo eso tiene sentido con el dedo que aparece al final del capítulo anterior que ya te voy a explicar. Su cuna se da cuenta de que a Yuji en su mano le hace falta un dedo más de que él mismo se arrancó para irse al cuerpo de Megumi Fushiguro. Y luego se da cuenta de que Yuta nos estuvo engañando todo este tiempo. Se da cuenta de que Yuta utilizó el dedo de Yuji para copiar el santuario, la técnica maldita del mismísimo Rey de las Maldiciones. La montaña rusa de emociones comienza cuando Utahime nos revela que Novara está con vida al platicar con este viejo rancio que no me acuerdo de su nombre y menciona que ella puede hacer algo, una diferencia en esta batalla final, pero tiene poco que despertó. Así es, este es el primer presagio y corte después pasamos a Novara Got. Novara con un parche en el ojo, a lo Hanji Soe ha regresado. Todos los rumores, o sea, por meses hubo fake leaks, filtraciones falsas de que regresaría Novara y lo ha hecho, por lo que ahora sí se prendió todo. Y es que justamente, justamente cuando mencionamos que el dominio de Yuji Itadori era una referencia al Opening 1 con la estación de tren, yo había dicho en mi análisis que ahí teníamos un presagio de cómo Majito le reventaba el ojo a Novara y ahora ha regresado con ese parche. Así que en el Opening tuvimos ese primer vistazo a lo que será el dominio de Yuji que estará conectado con el regreso de Novara y cómo justo en este capítulo, Yuto Kotsu habló acerca de cómo ha ingerido partes del cuerpo de Inumaki y necesita partes del cuerpo de los hechiceros para reutilizar sus técnicas, lo cual me hace mucho sentido entre cómo los personajes ahora están conectados con las partes del cuerpo que les faltan o repartidos, como que son un solo cuerpo dividido en muchas personas. Así que en una escena épica, Novara utiliza la resonancia del dedo de su cuna que falta y prácticamente lo usa como un clavo que le da directo al Rey de las Maldiciones y su propio cuerpo ahora es el ataúd mientras él convulsiona. Así como esa referencia a la muerte de la propia Novara escondida en el tercer episodio de Jujutsu, algo así. Ahora el Rey de las Maldiciones sufre al tener ese dedo clavado en el plan último de Yuta Okotsu, comienza a convulsionar el Rey de las Maldiciones como este maniquí como explotando y diciendo que esto es malo ya que no puede abrir su dominio. Corrijo, Novara utiliza la resonancia en el dedo final de su cuna pero es la representación como si fuese un clavo de los que ella lanzaba pues de esa manera ataca al dedo de su cuna y el cuerpo del Rey reacciona pero sin embargo yo no entendí eso la primera vez que lo leí y pues la emoción me ganó. Pero vaya capitulazo de los GOT, capitulazo y de los GOT suscríbete para estar al pendiente de lo que vaya saliendo de Jujutsu y acuérdate que es la primera noche, nos quedan cuatro, te lo vas a perder ven, suscríbete al canal, vamos a hablar de Jujutsu Kaisen como los más locos ya apenas salido del horno, estoy pendiente así que ya lo sabes, suscríbete y nos vemos muy pronto.